Vamos a ver esta caja que es Rey un Lobo de Evangelion, 24 centímetros, Super Groupies, Mari. Son las botas de Evangelion. De Mari, por Super Groupies. En Tokio, Japón. No se ve. Aquí es un moño. Aquí es un moño. Aquí es un moño, aquí es un moño. No se ve. ¡Suscríbete al canal!